Qué bonito, señoras y señores, pues de verdad que estamos disfrutando, levántalo María, así, así, ahí va a estar la mata mayor de los Rivera, dámelo un close up por favor, César, si estás amable, señoras y señores, esto es lo que se va a disfrutar allá en lo que sería un festival más en Flushing Metal Park, se ha robado el show completamente, el 5 de mayo, el parque de Flushing, y allá estaremos nosotros, me da nomás, como yo les dije, que el papa es boludo, y ahí tenemos al boludo, este, ¿cómo se llama? Diego Verdaguer, está la despeinada, también ella tiene que ir a década, Sí, este, ¿quién es esto? Oh, Gloria Trevi, Gloria Trevi dice, Mari, que ese peinado no lo hacen en década, tiene que ir a década, para que luzca mejor, el 5 de mayo, señores y señores, gracias a nuestro amigo, aunque esté fuera de cámara, siempre y atrás de todo, el background mayor de este festival, se llama Jaime Lucero, mi panita, gracias, que Dios te bendiga, hermano, sigue adelante, nosotros estamos contigo, César Ordóñez nos trajo todo este material, porque estuvo allá en la reunión con ustedes, los felicitamos, sigamos adelante, ahí estará don Pedro Rivera, la mata de los Rivera, también, él es parte también de los millonarios, no de los millonarios, de los empresarios del siglo XXI, que ha hecho el cambio total, con, ¿cómo que se llama? Factores de transferencia, oye, que ya que mucho sabe esa muchacha, sí, Dani, Dani Cariño dice, oye, pero yo venía por un traguito de aquel, el sorbito que daban el té de energía, y ahora no veo nada, yo le dije, por lo menos tómate el agua, oye, y después te mandamos el polvito, no hay problema, como para, bien, señoras y señores, Mari, este programa está terminando, pero tenemos un artista, de verdad, que ha revolucionado, por algo le dicen el potrillo, con él vamos a continuar, con Alejandro Fernández, pero yo quisiera que tú te expresaras un poquito más, caramba, ya de décadas ya, pues hablamos mucho, ¿verdad? del taller mecánico de nuestro amigo Nelson, en el 1349 Esparto Avenue, Bronx, Nueva York, en el mero corazón más popular, en el barrio más popular de Hunts Point, así se dice, ¿no? Sí, Hunts Point. Hunts Point. Ahora sí, Raulito de Tornaveo Honduras, nos tiene preparado el potrillo, ¿ah? Se la dedico a Alejandro Fernández.